En este caso de Reficar, Maya Villasona aseguró que la Contraloría General ha identificado elevados costos en la fabricación de equipos a cargo de la firma CBI y un excesivo material sobrante. Los gastos mensuales de este proyecto en promedio ascendieron a 120 millones de dólares. El CBI no tuvo un funcionamiento riguroso de carácter electrónico para los controles. Era un aspecto sensitivo, un aspecto de intuición a ver cómo se procedía y cómo era la adquisición de materiales. El CBI recomendaba proveedores, desde luego, con los precios superiores a los presupuestados. En este caso, encontramos 26 consorcios formados entre nueve empresas con 890 mil millones de pesos con un valor de incremento total del 69% ya que habían iniciado el contrato con 526 mil millones. En cuanto al tema de materiales, hay algo exótico porque con relación al fenómeno de la niña del 2011, se presentaron daños en los equipos de dos firmas Kirchner y Lumus. Aquí encontramos algo muy importante. Esta firma Lumus entrega una tecnología Reficar sobre la cual, mientras exista Reficar, tiene que pagarle regalías a la firma Lumus porque ellos son dueños de la técnica. Es decir, como si usted comprar un software y tiene que pagarle al dueño del software indefinidamente, así va a tener que hacerlo Reficar con este tema.